Y me llamó mucho la atención, viste, la cantidad de cosas que te dijiste. Sí, no, pero por eso, yo quería hablarlo contigo. Pará, pará un poquito. Bueno, pero, a ver, Fernando, ¿tú entenderás que hables del Presidente de la República, que hables de Jorge Larrañaga? Que digas cosas que son, nada, de mí que soy Vicepresidenta de la República. Sí, sí, lo entiendo, pero yo quería llamar, o sea... Pero, pará, pará un poquito, ¿dónde vas a mirar? Sí, 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 sí. No, viste, con una suerte de amenaza. Sí, sí. La verdad, te voy a decir, tú me conoces. 100%. Bueno, le pongo la mejor onda a todos, y he ayudado a todo el mundo. Como yo también. Pero, claro, y siempre, viste, lo doy para adelante a todos. Siempre. Yo hoy estoy en un lugar que tengo que cuidar a mi gobierno. 100%. Y a mí, este, a mi Presidente. 100%. Y al equipo. Sí. Es que tenga algo que decir de mí, que haga denuncia. Obvio, obvio. Hay pruebas de mí, de mi Presidente, y de quien sea. Obvio, se habla con pruebas. Está, exactamente. No es hablar por hablar. Ahora, la denuncia, Presidencia tiene un equipo, porque te podrás imaginar que extorsiones. Sí, sí. Y solicitudes de todo, nos paguen todos los días. Pero a mí, a mí me amenazaron de muerte. Me imagino, me imagino. Entonces, nuestro equipo de abogados está para eso. Obvio. Pero yo, ¿por qué quiero? Para hacer, pero por eso te digo, yo lo que te pido. Sí, ¿qué hago? Que no te hagas tu eco de nada, porque, ¿sabes? Que tú no te hagas eco y digas lo que, por ejemplo, que tú tenés noticias de no sé qué de Luis, del dealer del Luis. Sí, 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 no, 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 escucha, a ver. Te explico, te explico por qué. Sí. Nuestros teléfonos. Están todos pinchados, obvio. Hay que cuidarlos mucho. Pero no sé. Sí, te explico, te explico, te explico, te explico, te explico por qué. ¿Cuándo? Cuando tú llamaste. Ah, sí, aquella. Bueno, sí, aquella. Obviamente, todo se sabe. Sí, sí, todo está grabado. Todo se tiene grabado. Obvio. Y, por supuesto, a mi abogado le dije no. A Fernando no. No, a Fernando le pido que no. Yo voy a hablar con él. Y es lo que estoy haciendo. Exacto. Lo que yo pedí a Boracel. Pero yo lo que te quiero decir es... Ojo, Fernando, porque viste que cuando uno habla de personalidades, una cosa era antes Beatriz, Luis, nada. De otra cosa es cuando se mete con... Sí, sí. De una forma de las nuestras, viste, y eso es complicado. Yo lo entiendo, pero yo no hablé a nadie. No, 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 pero pará. Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya, vinieron a hablar conmigo. Y, este, dijeron, este muchacho, le dije, es Fernando, yo me ocupo. Perfecto. Te doy las gracias. No, para que no te hicieran nada, porque todas las llamadas, todas, verás lo que te digo, van directo, ¿no? Y ahora, este, te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte, yo frené, este, porque enseguida, obviamente, responde quienes tienen que responder. Cien por ciento. Así que, queremos así, sabelo, este... Pero vea, ahora vos te hablo yo. No, te quiero decir, sabéis que hice eso. Sí, sí, no, 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 pero yo lo entiendo lo que haría por un amigo, escuchá. Ahora dejame hablar a mí y escucháme, pues yo te estoy hablando a ver a mi madrina, a ver a la que le ayudé, nos ayudamos, la profe de... Eh, vos sabés que aquel día... Yo no he todo. Sí, 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 sí. Tal, tal. Aquel día, en la fundación, vos me dijiste... Estoy, estoy, sabés que estoy... Por entrenar a nadie. Sí, sí, tranquila, tranquila, olvídate. Es fácil, yo le he llamado a Santi y lo encontré en el bar La Fábrica, ahí le dije, brother, por favor, tenemos que hablar, loco. Está, porque yo sé... Los temas de Santi, son de Santi... Bueno, pero vos me dijiste a mí que le diera una mano, amiga. No, pero está bien, pero yo lo que quería es que ustedes, si podían congeniar... Congeniamos, bárbaro, él me llegó... Él te apreció, y él te apreció mucho, quedó muy dolido en un momento de la vida... Yo también. Es un tema... Nuestro. Nuestro. Pero por eso, pero es un tema de ustedes. ¿Y hace cuánto estoy diciéndole para hablar? No, está bien, pero yo, este, a ver, los veo muy pocos... No, pero sí, vea, es juega. Mi vida se podrá... Cambió, no tenés vida. Lo que es, mirá, este, si te digo, hoy de tarde me llamaron de la fundación porque precisaba en una mano. Sí. Salí de una reunión, porque yo sigo estando en la fundación ayudando. Sigo estando en la fundación. ¿Cuál? ¿En la Álvarez? Sí, claro. Divino. ¿Quién está presidenciando ahora? Ahora está Daniela. No, pero no sé si la conoces, es una abogada. Bueno. Esa médica joven divina. Divina. Escucha, yo estoy armando un evento para la fundación. Después te voy a estudiar. Ah, bueno, pero yo lo que te quiero decir es porque mi tema es que te pido, por favor, Fer. Sí. Cuidado. Sí, no, yo entiendo, yo te entiendo. Sí, 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 yo entiendo, entiendo 100%. No, y la misma... Sí, y obvio, somos todos iguales, por eso te estoy llamando. Hay gente que canta. Sí, obvio, sí, sí, sí. No, y ¿sabes por qué? A ver, estoy por encima del dinero. Sí, sí, amiga, ¿cuánto luchaste para...? Sí, pero lo único que te llamo es para saber qué le pasó a tu mamá, qué le preocupó. Sí, mi mamá está con la depresión, amiga, no tengo un peso, o sea, ni 100 pesos tengo en mi bolsillo, la tendencia de Maldonado me debe 5 mil dólares del Pantel, yo entiendo esto a tomar ayer, me llevaron hasta Punta del Este a ver si puede hablar con Luis, Luis habló con mamá, le dijo que faltaba una firma, son 5 mil dólares, no estoy hablando sin cuenta. Bueno, yo voy a hablar con Luis para que esa firma de lo que se te debe sea agilita. Sí, 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 ya está todo para salir, ¿eh? Por eso, si es un tema que te deben y corresponde, que lo hagas. Sí, sí, no, no, está todo, 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 ok. Y si tu mamá precisa un remedio, le avisa. Sí, bueno, necesita, sí, necesito yo, papá está muy mal de la cadera, mamá adelgazó muchísimo, me pegó, bueno, está, pasó todo, pero yo lo... La entiendo, pues yo lo vivía, mira, un año y medio en una cama. Sí, obvio. Sí, sí, sí. 150 mil dólares, 22 chicos rebotados, 85, me quitó la prueba, todo 85, el Kike Quintero, y 30 le faltó de la fiesta. Y ahí yo le dije, Santi, vos quedaste encargado de esto, Santi se fue el otro día. Y yo sé que la cabeza podrida ahí es el Nacho Salvo, yo ya sé todo, ¿está? Sí, yo no, la verdad, este... No es para él. Todo esto te digo, no es, no, y no es, este, yo sé que él es incapaz, y de ti... Yo sé, yo sé. Habla lo mejor. Pero yo lo abracé, vea, es mi amigo, lo adoro. Y él, y él, de ti, lo mismo. Así que, este, sí, ya voy, para el programa. Yo lo que te quiero decir es, yo me voy a ocupar para que Luis, ya lo voy a llamar ahora. ¿Y te acuerdas que siempre te dije si mamá podía tener un trabajo? Lo que sea. Yo, viste, no, ahora, en este momento... No, olvídate, no precisa tampoco, pero... No, 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 yo, viste, doy la... Son jubilados, son jubilados. Claro, bueno, está, pero bueno, a veces uno deja la jubilación y... Yo ahora... En estos momentos... Sí, pero mira, no hicieron eso, he dormido, fui a lo de Claudia, Claudia me dio dos mil pesos, me dijo veníte a dormir acá, etcétera. Lo que te digo es, este, yo por suerte pude frenarlo el otro día, vos cuídate mucho. Sí, sí. Vos cuídate mucho, realmente. O sea, yo estoy en fiscalía, ahora viene Balvin, estaba por la amenaza, viste, o sea, y yo... ¿Quién te amenazó? Y si yo supiera, amiga, o sea, yo hice público, escuchá, yo hice público lo del Quintero, ¿entendés? Dos amenazas, hace diez días... Escuchame, hacerme el favor, pensá en vos y cuídate. Sí, amiga, me voy. Sos un chiquilín muy joven. Sí, oí. ¿Está? Así que cuídate. Sí. ¿Oíste? Sí, sí, sí. Y bueno, este, voy a hablar con Luis. Vale. Decirle que Luis, o sea, lo adoro. Es más, hablé con Botana para tirarme con ustedes, ahora que me llamaron. Bueno, escúchame, este, voy a hablar con Luis. Dale, dale, amor. Dale, gracias. Gracias por llamarme. Gracias. Sí, amor, gracias. 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 Gracias por ver el video